Bueno, ya estamos de regreso en esta segunda transmisión en vivo desde el rompeolas poniente en Bahía Norte, en lo que es la modernización y ampliación del puerto de Veracruz. Y en estos momentos, a mis espaldas, estamos viendo a este buque CMACGM White Shark, tipo cargo, con una eslora de 294.12 metros, la eslora es lo largo, y 32.2 de manga o ancho. Este buque viene navegando alrededor de 15 nudos, y bueno, pues ya está, ya es un momento más en el cual estará entrando por el canal de navegación, en este rompeolas que, bueno, pues se utilizaron aquí, es una obra de ingeniería mexicana muy importante, obviamente una realización única, ya que es el rompeolas más grande de América Latina, se emplearon más de 8.3 millones de toneladas de roca, a través del movimiento de casi 400 mil camiones de volteo de 20 toneladas. También estas estructuras que vemos, que se conocen como matatenas o elementos, pues se utilizaron aproximadamente más de 26.582 elementos de 3, 9, 12 y 20 toneladas. Bueno, nosotros vamos a dejar esta transmisión corriendo, para que ustedes puedan disfrutar del arribo de este buque, en este momento histórico para el puerto de Veracruz, están volcados los medios, hay mucha gente, tenemos invitados en esta, en esta escollera, vamos a ver si más adelante los podemos entrevistar, para que platiquen sobre este momento, que para todos nosotros es un momento muy importante, la verdad, todo el sistema portuario mexicano, la gente de Apiver, la gente de las sesionarias, la comunidad portuaria de Veracruz, está muy emocionada, porque para nosotros es un momento más de 500 años de vida, que llevamos con el movimiento de mercancías, a través y en este puerto de Veracruz. Nosotros los vamos a dejar ya, con la toma que viene entrando ya por el canal de navegación del buque, para que ustedes puedan disfrutar de este momento. Nosotros vamos a estar platicando con ustedes más adelante. Gracias. 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 Bueno. De esta manera, como ustedes pudieron ver, el arribo del buque White Shark ha sido todo un éxito. Pudimos llevar algunas imágenes interesantes a bordo del buque. También estamos con imágenes aéreas. Y bueno, pues nosotros vamos a pausar la transmisión. Vamos a desplazarnos lo más pronto posible para continuar y tratar de llevarles a todos ustedes la maniobra, la maniobra, la maniobra que sería la primera maniobra que se realizaría oficialmente en la terminal 2 de Bahía Norte, el terminal 2 de Hutchinson Ports y Cabe. Vamos a pedirles que estén pendientes de la página del portal www.puertodeveracruz.com.mx para que podamos seguir pues disfrutando de estas imágenes. Vamos a interrumpir por un momento la transmisión. Y vamos a continuar en un momento para todos ustedes. Vamos a desplazar el equipo. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Y aprovecho también en este momento para felicitar a muchísimas personas que trabajaron y que han trabajado en este proyecto desde el área operativa del puerto, el área comercial, toda la gente de T23, toda la gente de Sotavento, toda la gente de API TV. En fin, nos tardaríamos mucho mencionando la gran cantidad de gente que nos ha apoyado, sobre todo también la dirección del puerto de Veracruz, encabezada por el ingeniero Miguel Ángel Yáñez Monroy, quien nos ha dado todas las facilidades para llevar estas imágenes a todos los portales posibles en todo el mundo. ¿Por qué no decirlo así? En todo el mundo. Claro que sí. Entonces vamos a interrumpir esta señal y vamos a continuar en un momento. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.